El Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo en algunos medios que las calles, palabras más, palabras menos, las calles van a estar regadas de sangre y muertos si ganaba la oposición, si ganaba esta derecha que se muestra intencionalmente salvaje. Por supuesto, nosotros que somos un país que reaccionamos mucho más ante la palabra, nos rasgamos las vestiduras entre aquello que auditivamente nos molesta, nos choca, pero después en los hechos concretos y a veces miramos para otro lado. Entonces, claro, rápidamente el Ministro dijo esto y la oposición salió a contestarle. Los medios se horrorizaron, qué barbaridad, qué poco democrático, si ganaba la derecha, va a estar lleno de sangre y de muertos, va a haber muchos muertos y mucha sangre. Larreta le dijo por Twitter, violentos nunca más, están los que encienden el fuego y estamos, sí, sí, dijo, estamos los que lo apagamos. Salió Burry también a criticar al Ministro. Ahora, es un disparador interesante para preguntarnos si lo que dice el Ministro claramente no es lo deseado, pero que no forma parte de la realidad. Y la verdad que basta con repasar la historia. No es una cuestión de una opinión exacerbada o exagerada, en este caso de un Ministro o de un periodista. La verdad que hace falta repasar las páginas de los libros de historia. Pero primero pensar, si podemos pegarle una vuelta de tuerca a lo que visualmente, cotidianamente llamamos violencia, que seguramente lo sea, pero que no es el todo, que es una parte. Hay políticas económicas, hay políticas económicas que son violentas per se. Claro, no lo vemos, no es visible, no sentís la violencia inmediata en el cuerpo, tarde o temprano la sentís y también en el cuerpo, pero inmediata no. La política económica que concentra el capital en manos de unos pocos y instala una teoría del derrame y andamos todos por la vida viendo si estirando la mano nos cae algo, les puedo asegurar que es violencia. Casi que les diría que el modelo neoliberal en términos económicos no solamente genera consecuencias que son violentas, sino que es violento en sí mismo. Un modelo que establece que vos valés en función de lo que tenés es violento. Un modelo que dice que lo que regula nuestra sociedad es la posibilidad que nos da el mercado a partir del acceso que cada uno de nosotros y de nosotras tengamos al consumo es violenta. Una sociedad que nos mira como individuos aislados, que tiene que pasar por encima del otro o que tiene que demostrar su mérito para ganarse una oportunidad es violento. Y no es violento por cuestión filosófica, es violento para quien padece esto. Ahora bien, cuando uno tiene salarios de hambre, el concepto puede ser que es violento. Trabajar todo el día para llegar al día 20 del mes y que no te alcance la plata para poner un plato de comida en la mesa familiar es violento. Y ustedes me dirán, claro, pero no lo vemos. No andamos golpeando las puertas de las casas a ver cómo está la situación en los barrios más humildes de la ciudad. Pero les puedo asegurar, y ustedes lo saben tanto como yo, que una madre, que un padre que le dice a sus hijos, hoy no hay. Es profundamente violento decírselo y es violento para un niño o una niña que lo vive. Pero además, hay modelos, estos, los neoliberales, los modelos que lleva adelante la derecha, que necesitan de la violencia, porque son violentos per se, pero que necesitan de la violencia para poder sostenerse en el tiempo, para poder mantener su factor de poder. Por lo tanto, y lo vivimos, cada vez que hay un gobierno con políticas de ajuste, con políticas de recorte de derechos, automáticamente fue un gobierno represivo. No hay una ecuación en la historia de nuestro país que sea distinta. La dictadura fue represiva. La dictadura vino a instalar un modelo económico. El menemismo fue represivo. Por más que muchos que digan que es peronismo, digan lo que quieran, pero fue represivo, aparte de ser un saqueo. La alianza fue represiva. El macrismo fue represivo. Y aplicaron el mismo modelo económico los cuatro, el gobierno de facto y los tres gobiernos democráticos. Ahora, lo recién lo hablábamos con Pablo, llamamos violencia siempre a la reacción, porque lo que es visible es la reacción. Que puede que la forma sea violenta. Claro que sí. Claro que es violento ver a una persona que arroja una piedra en un acto y todos nos quedamos imágenes de violencia. Ahora, yo me quiero preguntar qué lo llevó al lugar en el que está, sin justificar el piedrazo, porque quizás lo empujó la violencia a ese hecho de una violencia multiplicadora. Entonces hay que diferenciar entre la violencia de fondo y las violencias de forma. A los medios les encanta desinformar, les encanta mezclar quién es el violento y quién es el violentado, quién es la víctima y quién es el victimario. Violento es el pobre, que quiere salir de la pobreza y quiere denunciar al empobrecedor. No es el empobrecedor. Violento es el oprimido, que quiere dejar de estarlo y quiere salir de su lugar de opresión. Nunca es el opresor. Violento es el marginado y no aquel que le ha acercado su vida y que le ha recortado posibilidades. No es casualidad que la dictadura se haya llevado a 30.000. No es casualidad que durante el menemismo, por ejemplo, durante el gobierno de Eduardo Dualde, por ejemplo, durante la Alianza, por ejemplo, los van a recordar los nombres. Teresa Rodríguez en Cutralcó, Fuente Alba en Neuquén, Víctor Choque en Ushuaia, Aníbal Verón en Tartagal, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en Avellaneda, 39 muertos y 500 heridos el 19 y 20 de diciembre en todo el país, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. ¿Cómo? Que cuando gobierna la derecha no hay sangre en las calles. Pero tiene razón el ministro. No quieren hablar del ministro, no hablen del ministro. ¿Es mentira? ¿Es mentira? ¿Y por qué hay violencia? ¿Porque se la desee? No. ¿Por qué es la reacción ante un modelo que es violento? No lo estamos justificando. Estamos describiendo lo que vivimos. Entonces, quizás, le podamos dar una vuelta de tuerca a esta violencia si ponemos en discusión alguna vez la estructura. A mí me gusta, le suelo robar muchas cosas, pero me gusta cuando Víctor Hugo dice que este modelo, lo voy a explicar con mis palabras, este modelo neoliberal de saqueo, de recorte de derechos, de pobreza, de desigualdad, la desigualdad es violenta, este modelo debiera agradecer los bajos índices de delincuencia que tienen. Suena fuerte, pero es verdad. Es tan violento el modelo. 40% de pobres. Es tan violento el modelo que la reacción debiera ser muy superior a lo que la es. Sin violencia, claro, pero esta es la realidad. La represión es un instrumento fundamental para las políticas neoliberales y las políticas de derecha. No pueden gobernar sin un sistema represivo. ¿Cómo haces para ir por una reforma laboral que le recorte los derechos a los trabajadores si no tenés la fuerza de seguridad en la calle? ¿Cómo haces para avanzar en una reforma jubilatoria si no tenés la represión en la calle? ¿Cómo haces para cerrar escuelas o recortar salarios si no tenés la fuerza represiva? Sí, la derecha cuando gobierna es violenta. Sí, la historia nos lo ha demostrado. Tiene razón el ministro. Ahora, del otro lado hay que ser, sin ponerse colorado te dicen que ellos vienen a apagar el fuego y los incendios y que vienen a traer paz. Nunca un modelo de privilegios para unos pocos construye paz social. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Quizás debemos abrir un poco más el escenario y de alguna manera entender que cuando tenemos la duda de dónde nos ponemos, siempre pensemos, no sólo porque a veces hay motivos para justificar, pero seguramente siempre hay motivos para empezar a entender, es por qué el violentado es violentado, quiénes son los que violentan. Las reacciones son consecuencias, no son causa. Quizás haya que discutir todo. El 9 de Nepal, hablando de la violencia. ¡Gracias!